Información, análisis y opinión. Punto por punto. Dijimos que sí, vamos a ir a levantar la denuncia porque siempre ellos se exhortan a eso. Le tomamos la palabra y hoy vamos a ir para levantar la denuncia. El fiscal Uriel Carmona atendió más tarde a manifestantes y ofreció trabajar para esclarecer los hechos. Bloquean cañeros de la CNC Ingenio La Abeja de Casasano. Advierten opositores que eso afecta inicio de Zafra. Nunca fuimos notificados, como comúnmente se ha hecho, de que iban a cerrar el Ingenio. Si nos hubieran avisado que se iba a cerrar, no hubiésemos cortado caña, ni tampoco hoy se hubiera quemado. Ataques del partido Encuentro Social no me incomodan, pero si quieren exhibo cómo dejó el ayuntamiento el hoy gobernador, dice alcalde de Cuernavaca. He sido prudente, he sido prudente tras la figura y tras la política que llevó a cabo la administración de ese momento. Pero si es necesario sacar los trapos al sol, los sacamos para ver cuántas ocurrencias hubo en su administración. El obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro, urgió a los partidos a generar conciencia política y a que postulen a candidatos honestos. Es verdaderamente triste cuando uno ve que hay unas actitudes de irresponsabilidad, la situación se está en un camino más complejo. Entonces, yo le pediría precisamente a todas las autoridades que sigan insistiendo. Llama el dirigente del PRI a aspirantes a no incurrir en actos anticipados de campaña. A que respetemos las reglas electorales, a que seamos muy cuidadosos de no estar incumpliendo y hacer actos anticipados de campaña. Buscará alcalde de Ayala la reelección por partido diferente a Nueva Alianza. Y en el municipio de Ayala, gracias a Dios, hay un progreso y hay un cambio de 180 grados para bien en favor de los ayalenses. Lo evaluaremos, ¿no? No iríamos por el mismo partido, pero tomaríamos cuál es el mejor para los ayalenses. Revoca el Tribunal Superior de Justicia la sentencia absolutoria para el exalcalde de Cuautla, Jesús González Otero, y ordena reiniciar el procedimiento. Acompáñenos en punto de las 8 de la noche este sábado por el canal 77 de ICI. Esta semana, partidos políticos en el Congreso podrían llegar a un acuerdo en torno a la aprobación del refinanciamiento del gobierno solicitado por la Secretaría de Hacienda. El próximo viernes tenemos una reunión ampliada de las 20 diputadas y diputados para poder acotar dos temas. El tema del refinanciamiento, entiendo que va a haber la presencia de algunos funcionarios federales, específicamente de Banobras, y también para ver el tema y disipar dudas del paquete económico. Hoy resuelve el INE la suerte de Ana Isabel León Trueba, presidenta del INPEPAC. La acusó hace unos días de dilación en la investigación contra Cuauhtémoc Blanco por elección de 2015. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube PuntoPorPuntoTV y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Cierran ocho universidades particulares en Morelos como consecuencia de la pandemia. Tenemos algunas escuelas, aproximadamente ocho escuelas, que por la situación económica tuvieron que cerrar. Otras que han implementado sus recursos y sus reboes para poder seguir trabajando y tener mayor modalidad. Esto ha sido todo por el día de hoy, me despido no sin antes desearles una excelente tarde. Yo soy Andrea Sotelo, hasta la próxima.